Hola a todos aquí YogaLanmonX trayéndoles este nuevo vídeo, el cual como pudieron darse cuenta es sobre algunas teorías locas que tengo sobre la más reciente temporada del anime de Yu-Gi-Oh, me refiero a la temporada de Yu-Gi-Oh Brains. Para quienes no saben que es Yu-Gi-Oh, ¿acaso no tuvieron infancia? Yu-Gi-Oh es una franquicia muy famosa en cuanto a juego de cartas coleccionables, esta tuvo su auge cuando salió el anime homónimo en la televisión, en el cual se nos narraba la historia de Yu-Gi-Moto, mejor conocido como Yu-Gi Trampas Locas, Y como él y sus amigos salvaban el mundo por medio de los espíritus de duelo de monstruos que se encontraban almacenados en sus cartas, y la ayuda del faraón sin nombre dentro del rompecabezas del milenio de Yu-Gi, gracias al éxito que tuvo esta entrega, se decidieron sacar más temporadas del anime, Aunque en cada una el protagonista, la trama e incluso la dimensión o tiempo ha ido cambiando hasta llegar al actual donde se encuentra nuestro protagonista Yusaku mejor conocido como Playmaker, El cual al inicio de la temporada su única motivación era la venganza contra la organización de Hanoi, por un incidente en el cual, él y otros niños habían sido secuestrados y forzados a tener duelos donde el daño que recibían se veía reflejado en sus cuerpos, Todo esto para la creación de los Ignis, inteligencias artificiales, con libre adverrio, en si toda la temporada está ambientada en un mundo futurista donde los juegos de realidad sumergida son comunes y las inteligencias artificiales se encuentran muy avanzadas, Ahora ya después de ponerlos en ambiente sobre la temática de este video, les hablaré sobre las teorías que sé, me han ocurrido viendo este anime, así que adelante con las teorías. Esta teoría la fundamento en varios aspectos, el primero y tal vez más importante es que durante la temporada de Yu-Gi-Oh! Arc-Bi, Se nos mostró que el multiverso de esta franquicia se basa en únicamente 4 dimensiones basadas en cada estilo de invocación, Pero entonces dirán ¿Por qué existe entonces la invocación Link? ¿No acaso debería ser otra dimensión? Y es aquí donde yo afirmo lo siguiente, no es la primera vez donde en un mundo denominado por su invocación exista otra aplicación, Aparte de esa, esto se ha visto únicamente en dos mundos sin que existiera la necesidad de intervención de otro mundo, Y esos dos son la dimensión sincro, y la dimensión péndulo. Actualmente en la temporada de Yu-Gi-Oh! Brain se nos ha mostrado aparte de la invocación Link y Ritual, La invocación por fusión y la invocación sincro, ambas invocaciones mostradas en los dos mundos que mencioné antes, Pues como recordarán todos en la dimensión péndulo, son posibles todos los tipos de invocación por lo que en este caso no habría problema, Y en la dimensión sincro también se nos han mostrado estas invocaciones, teniendo en cuenta tres cosas, En la temporada de ArtFight cuando Yu-Gi-Oh! llegó a esa dimensión los de seguridad ya usaban fusiones, Aunque estas fueron traídas por otra persona de una dimensión diferente, Pero incluso antes de esto ya se habían visto fusiones en este lugar, Por ejemplo la fusión que realizó el mismo Yusei en uno de sus duelos, Y también hay que recordar que esta dimensión es la primera dimensión que conocimos a lo largo de las primeras tres temporadas, Pues en la película Lazos más allá del tiempo se afirma que los tres primeros protagonistas, Vienen del mismo mundo solo que en tiempos diferentes cuando se unieron para derrotar a Paradox, Quien más adelante sería mencionado en algunas ocasiones en el anime de 5 Death, Por lo que podemos afirmar que estas dos dimensiones ya conocían tanto la invocación fusión y sincro. Dimensión Péndulo Tengo un problema con que el mundo Link sea la dimensión Péndulo, Pues este tipo de invocación no se ha mostrado para nada en el anime, Además que tampoco se hace mención a los Action Duel, Que en la temporada de ArtFight eran lo más mencionado y lo que revolucionó el duelo de Montruos, Por lo que aún con la aparición de un nuevo tipo de invocación y un nuevo estilo de duelos Aún deberían tener mención en esta dimensión, Sin embargo algo que podría reforzar que sea esta dimensión son los duelistas Carisma, Quienes serían los duelistas de entretenimiento de esa generación, Algo como lo que hacían tanto Yuya como su padre y diversos otros duelistas de ArtFight. Dimensión 5 Death Con la dimensión 5 Death no tengo mayor objeción debido a las siguientes razones, Ya se demostró en esta dimensión que cuando aparece un nuevo tipo de invocación y estilo de juego, Los anteriores quedan con menos uso, Además que los Speed Duels podrían hacer referencia a los Raiding Duels de esa temporada, Siendo una evolución de los mismos, Aunque eso es más mi opinión personal, Durante la temporada final de 5 Death, Se nos mencionó que el futuro estaría en ruinas por culpa del duelo de Montruos, Y como Yusei había logrado cambiar parte de ese futuro, Sin embargo aquí es donde pienso que tal vez la temporada de Yusaku, No habría existido de no ser que gracias a Yusei ese futuro cambiara, La humanidad ya unida por lo que hizo Yusei, Comenzaría a avanzar logrando hacer que los duelos, Evolucionarán una vez más gracias a la tecnología, Hay otro punto a favor de que la dimensión sincro, Sea el mundo de esta temporada, Y esto es gracias a las cartas que ha usado Revolver, Me refiero a Mirror Force y Magical Cylinder, Ya que cuando las uso, Todos se sorprendieron que este las tuviese, Ya que no, Se ha visto a muchos duelistas, Aparte del mismísimo rey de los duelos Yugi Moto utilizar esas cartas, O al menos a alguien fuera de la primer temporada, Bueno, Aquí termina este video, Esta fue una de las teorías que he formulado viendo este anime, Que espero les haya gustado, Si les gustó háganmelo saber en los comentarios, También quiero saber que opinan sobre esta teoría, Y cuáles teorías tienen ustedes sobre este o cualquier anime en emisión, Agradezco a mi hermano Muteki por colaborar con la edición de este video, Y por ayudarme en la parte de la teoría enlazada a 5 Death, Pues a pesar que me encanta Yu-Gi-Oh, La temporada de 5 Death no la terminé de ver a diferencia de él, También quiero decirles que luego subiré las teorías, Que tenga sobre este anime que no logre agregar en este video, Pues si lo hacía el video iba a durar más de 8 minutos, Y no me gusta hacer videos muy largos, Además que el tiempo de edición por la falta de práctica, Y por qué tenía que buscar los fragmentos exactos, Para que comprendieran la teoría fue más grande, De lo que pensé y como estoy de vacaciones mis amigos, Están aprovechando para salir conmigo después de un buen rato jajajaja, Así que ahora ya sin nada más que decir, Les mando un saludo digital y me despido, Soy Galán Monekis y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!